El ejercicio califica de agresivas las últimas declaraciones de algunas autoridades chilenas, a menos de una semana de conocerse el fallo de la Corte Internacional de la Haya. Está claro que están muy preocupados, está claro que están muy agresivos, está claro que han perdido el norte diplomático que anteriormente caracterizaba a la diplomacia chilena, amenazas al uso de la fuerza, desconocer el fallo, entrometerse en asuntos internos de Bolivia. En fin, hay una lluvia desorganizada, atolondrada de declaraciones de la diplomacia chilena.